Números 35. Una bloya ve a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le dijo, Dos manda a los israelitas que se dan a los levitas, de la herencia que les pertenece, ciudades en las que puedan habitar y pastos de alrededor de las ciudades. Se las daréis a los levitas. Tres de esas ciudades serán su morada, y sus pastos serán para sus bestias, su ganado y todos sus animales. Cuatro. Los pastos de las ciudades que se dais a los levitas comprenderán mil codos alrededor de la ciudad, a contar desde las murallas. Cinco. Mediréis, fuera de la ciudad, dos mil codos a oriente, dos mil codos a mediodía, dos mil codos a occidente y dos mil codos al norte, teniendo la ciudad como centro. Estos serán los pastos de las ciudades. Seis. Las ciudades que daréis a los levitas serán las seis de asilo, que se daréis para a que se pueda refugiar en ellas el homicida, y además les daréis otras cuarenta y dos ciudades. Siete. El total de ciudades que daréis a los levitas será cuarenta y ocho ciudades, todas ellas con sus pastos. Ocho. Estas ciudades que cederéis de la propiedad de los israelitas, las tomaréis en mayor número del grande y en menor del pequeño. Cada uno cederá ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Nueve. Habló Yahvé a Moisés y le dijo. Diez. Habla a los israelitas y diles. Cuando paséis el Jordán hacia la tierra de Canaán, once encontraréis ciudades de las que haréis ciudades de asilo. En ellas se refugiará el homicida, el que ha herido a un hombre por inadvertencia. Dos. Esas ciudades os servirán de asilo contra el vengador. No debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. Trece. De las ciudades que les cedáis, seis ciudades serán de asilo. Catorce. Tres ciudades les cederéis al otro lado del Jordán y tres ciudades en el país de Canaán. Serán ciudades de asilo. Quince. Las seis ciudades serán de asilo tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped que viven en medio de vosotros, para que se pueda refugiar en ellas todo aquel que haya matado a un hombre por inadvertencia. Dieciséis. Pero si le ha herido con un instrumento de hierro y muere, es un homicida. El homicida debe morir. Diecisiete. Si le hiere con una piedra como para causar la muerte con ella y muere, es homicida. El homicida debe morir. Dieciocho. Si le hiere con un instrumento de madera como para matarle y muere, es un homicida. El homicida debe morir. Diecinueve. El mismo vengador de la sangre dará muerte al homicida. En cuanto le encuentre, lo matará. Veinte. Si el homicida lo ha matado por odio o le ha lanzado algo con intención y muere. Veintiuno. O si por enemistad le ha golpeado con las manos y muere. El que le ha herido tiene que morir. Es un homicida. El vengador de la sangre dará muerte al homicida en cuanto le encuentre. Veintidós. Pero si lo derribó de casualidad y sin enemistad, o le lanzó cualquier objeto sin ninguna mala intención. Veintitrés. O le tiró, sin verle, una piedra capaz de matarle, y le causó la muerte, sin que fuera su enemigo ni buscara su daño. Veinticuatro. Pero la comunidad juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre según estas normas. Veinticinco. Y salvará la comunidad al homicida de la mano del vengador de la sangre. Le hará volver la comunidad a la ciudad y asilo en la que se refugió y en ella vivirá hasta que muera el sumo sacerdote ungido con el óleo santo. Veintiséis. Pero si sale el homicida de los límites de la ciudad y asilo en que se ha refugiado. Veintisiete. Y le encuentra el vengador de la sangre fuera del término de su ciudad y asilo. El vengador de la sangre podrá matar al homicida sin ser responsable de su sangre. Veintiocho. Porque aquel debía permanecer en la ciudad y asilo hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando muera el sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su propiedad. Veintinueve. Esto será norma de derecho para vosotros y para vuestros descendientes, dondequiera que habitéis. Treinta. En cualquier caso de homicidio, se matará al homicida según la declaración de los testigos. Pero un solo testigo no bastará para condenar a muerte a un hombre. Treinta y uno. Aceptaré el rescate por la vida de un homicida reo de muerte, pues debe morir. Treinta y dos. Tampoco aceptaré el rescate por el que se ha refugiado en la ciudad y asilo y quiere volver a habitar en su tierra antes que muera el sumo sacerdote. Treinta y tres. No profanaréis la tierra en que estáis, porque aquella sangre profana la tierra, y la tierra no queda expiada de la sangre derramada más que con la sangre del que la derramó. Treinta y cuatro. No harás impura la tierra en que habitáis. Porque yo habido en medio de ella, pues yo, ya ve, tengo mi morada entre los israelitas.